Hola que tal brother de youtube sean bienvenidos donde te estaré enseñando a como solucionar este error cuando tengas problemas con archivos que acaben en .dll como por ejemplo todos estos archivos que acaban en .dll te voy a enseñar a como solucionarlos de una manera increíblemente rápido y para eso lo primero que tenemos que hacer es irnos acá abajo en la descripción donde te voy a estar dejando esta página la página oficial donde vas a poder descargar cualquier .dll solo lo que tienes que hacer es aquí seleccionarlo en este caso pues aquí tengo muchos varios pero siempre acuérdate de ponerle .dll para que los encuentres le vas a picar aquí en buscar archivo dll en tu caso el que sea el que sea que te haga falta es el que vas a descargar y cuando lo tengas te va a aparecer de esta manera lo vamos a seleccionar una vez más y en este lado donde nos ha redireccionado vamos a bajar aquí abajito y vamos a ver estos archivos o sea tú te vas a dar cuenta que aquí hay varios pero tranquilo no te preocupes lo que tenemos que hacer es descargar el de hasta arriba el más reciente pero ojo aquí hay dos maneras tienes que revisar que sistema operativo eres porque está para el sistema operativo de 64 bits y también para el de 32 bits si tú no sabes que sistema operativo eres basta con irnos aquí a equipo y una vez aquí en equipo le vamos a dar en una parte donde no hay nada clic derecho y le vamos a dar en propiedades y en esta nueva ventana que se nos ha abierto aquí dice tipo de sistema sistema operativo 64 bits una vez hecho eso pues ya sabemos que sistema operativo somos y así que lo vamos a descargar solo dándole aquí en descargar nos manda esta nueva página que al acabar los segundos que está cargando se nos va a descargar y estas descargas son completamente rápidas una vez descargado nos lo va a descargar como archivo RAR lo cual tenemos que hacer es fácilmente darle clic seleccionarle darle clic derecho y extraer aquí una vez hecho eso nos va a dejar este archivo de .dll y este archivo es el que tenemos que utilizar donde lo tenemos que llevar es fácil lo que tenemos que hacer primero es darle clic derecho y lo vamos a dar copiar y ahora lo que tenemos que hacer es una vez más irnos a equipo irnos aquí a disco local C y una vez estando aquí en disco local C lo que vamos a hacer es en esta carpeta de Windows la vamos a abrir y vamos a buscar dos carpetas más acá abajo la que dice System32 y esta que dice SysGo64 una vez más si tu sistema operativo es de 32 bits solamente vas a tener esta carpeta y listo lo único que tienes que hacer es abrir esta carpeta y tú también los de 64 bits vamos a abrir esta carpeta y en una parte donde no hay nada le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar pegar vamos a reemplazar los archivos y vamos a seleccionar esta casilla y le vamos a dar continuar y en algunas ocasiones te va a aparecer esta nueva ventana que dice que necesitas permisos para realizar esta acción la cual te voy a estar dejando un video al final de este video para que vayas a checar este de como obtener permisos de tu propia PC para ser administrador y una vez pegado este archivo literal ahora lo que tenemos que hacer es regresar acá atrás y ahora tendríamos que ir a esta de SysGo64 la vamos a abrir y una vez más repetimos el proceso en una parte donde no hay nada clic derecho y le daríamos pega reemplazamos archivos y seleccionamos esta casilla y le daríamos continuar y al haber realizado estos pasos ya podrías revisar tu videojuego o bien programa que te esté dando problemas con este archivo que te hace falta y verificar si esto ya se ha solucionado en dado caso que no te llegara a funcionar de esta manera lo que tenemos que hacer ahora es este archivo una vez más lo vamos a dar clic derecho lo vamos a dar copiar y ahora este archivo lo que tendríamos que hacer es irlo a pegar de raíz donde se instaló directamente nuestro programa o bien videojuego vamonos a hacerlo rápidamente aquí con el Epic Game lo vamos a seleccionar le vamos a dar clic derecho y le tendríamos que dar aquí en abrir ubicación del archivo esto lo podemos hacer de esta manera pero hay veces que no nos lo permite desde el acceso directo acceder a la ubicación directamente donde se instaló el videojuego o programa entonces esto tendríamos que irnos a disco local C y ahí en archivos de programa ya sea archivos de programa o archivos de programa 86 buscar el programa o videojuego que nos está ocasionando el problema y una vez llénonos a la ubicación directamente donde se nos instaló el archivo de nuestro videojuego o programa lo único que tenemos que hacer es repetir el paso en una parte donde no hay nada clic derecho y darle en pegar y una vez más probaríamos nuestro videojuego o bien programa y ver si esto ya ha solucionado el problema te estaré dejando estos canales también para que pases a ver su contenido y si su contenido te interesa te suscribas allá martes y jueves estoy jugando Call of Duty a las 10 de la mañana aquí en directo por si te interesa te quieres unir a las partidas solo charlar o bien asesorarte más directamente si tú tienes algún problema con tu PC ya sea en programas o bien en videojuegos también te dejo mi canal de Twitch donde ahí casi todas las noches después de las 10 y media en adelante estoy jugando tanto Call of Duty, Resident Evil entre otros videojuegos más por si estas áreas te interesan pues por allá nos vemos espero haberte podido ayudar y mi nombre es Jay y pues nada saludos y bye